Buenas noches, les saluda Luis Quinella, su segmento deportivo es traído este por cortesía de Nissan, un gran día en Europa con la presentación de lo mejor del año, además el sorteo de la Champions League, pero primero los equipos sienten la presión de la NFL. El director técnico Gary Kubiak dijo que tiene mucho que hacer antes del partido inaugural en dos semanas ante los Carolina Panthers, tiene dos partidos de pretemporada por jugar, tienen que eliminar a 14 jugadores, enfocarse en que su ofensiva esté bien preparada, decidir quién va a jugar después de Trevor Sivien este sábado cuando se miden ante los Rams, hay muchas preguntas en ambos lados del balón con varias lesiones, a varios lesionados, recuerden los broncos reciben a los Ángeles en el Estadio Sportatory. El sorteo de la UEFA Champions League es el tema del día, los grupos quedaron listos, las cabezas de series, Saint Germain, Benfica, Barcelona, Bayern Múnich, Sescamosco, Real Madrid, Leicester City y Juventus, el duelo, que ha llamado más atención, está en el grupo C entre el Barcelona y el Manchester City, y en el D, el campeón Real Madrid, se mide ante Borussia Dortmund, el recién campeón de la Eurocopa con su selección, la portuguesa y la estrella en el ataque del equipo del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fue elegido como el mejor jugador de Europa, es la segunda ocasión que recibe el honor. La UEFA también otorgó su premio al mejor gol del año, el castro argentino Lionel Messi, con esta maravilla ante Roma, una combinación de toques entre Neymar, Suárez y Messi. El ganador de la mejor atajada fue el arquero Geber Quirale, el balón le llega a su mano y luego el rebote, mano cruzada, Ada Hellenberg, la mejor jugadora de Europa, merecidos reconocimientos. En otras noticias, hoy la escuadra de Pep Guardiola, el Manchester City, recibió al chileno Claudio Bravo, ex guardameta del Barcelona, un contrato de cuatro años y 15.4 millones de euros. El portero de 33 años de edad reemplazará a Joe Hart, mientras el ex portero del Ajax, Jasper Citizen, firmó por cinco temporadas con el Barcelona. Buenas noticias para los fieles seguidores de los Raiders de fútbol americano. La franquicia registró tres marcas con la frase Las Vegas Raiders, quizás será el próximo paso para mover al equipo a Las Vegas. Lo interesante es que seis personas han sometido la misma marca. La oficina de patentes y marcas de Estados Unidos revisa cada petición en el orden en que fueron recibidas. Las marcas pretenden que el equipo sea el dueño de los derechos exclusivos del uso del nombre para eventos deportivos, así como para vender todo tipo de artículos hasta ropa. Varios líderes del estado han confirmado que apoyarían un nuevo estadio de fútbol americano techado que costaría un estimado de dos billones de dólares. Los Raiders tienen un año para jugar esta temporada en el Coliseo de Oakland. Vamos al béisbol, pequeñas ligas, serie mundial. La selección de México entró como el favorito ante Corea del Sur al haber ganado tres consecutivos sobre Italia, Australia y Canadá, pero Corea del Sur ofreció muy buena defensiva y limitaron a México en el bateo. Corea ganó el partido ofreciendo una paliza de siete carreras por cero para avanzar a la final internacional de la serie mundial de pequeñas ligas. Y le damos una bienvenida al nuevo director de los Colorado de Arne, Jared Bender. Bienvenido y felicidades. Bienvenido, gracias. Muy bien, gracias. Pausa y volvemos.